Muy buenos días chicos, los saluda el profesor Inclán, dándoles la más cordial a su segundo cuatrimestre. Espero que hayan tenido bonitas vacaciones y pues en esta ocasión yo les impartiré la materia de fundamentos de economía. Les explico algunos puntos importantes, tales como el aspecto de que lo que es el temario y demás material se los estaré haciendo llegar vía whatsapp o posiblemente email si fuera requerido, sea como sea yo les aviso. También les hago notar nuestra evaluación consta de 50% de examen, 20% de trabajos, tareas, 20% de participación y 10% de temas. Aquí debemos estar muy atentos chicos a en cada parte cuánto es el acumulado del parcial. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo yo les dejo dos tareas durante el parcial, es decir que cada tarea vale un punto. Si a la hora de la revisión ustedes me muestran nada más una tarea, pues entonces tendrían solamente un punto de los dos correspondientes. Igualmente en cuanto a temas, al final de cada clase yo les estaré haciendo llegar el resumen correspondiente, el cual tienen que imprimir o transcribir y de igual manera al momento de la revisión me los tienen que mostrar. Suponiendo que sean de aquí al primer parcial sean cuatro temas, me muestran sus cuatro temas, tienen su punto. Me muestran dos temas, tienen punto cinco y así sucesivamente. En cuanto a la participación, aquí chicos pues cualquier punto de vista, comentario, inquietud o lo que quieran expresar, aquí es aceptable, lo analizamos entre todos, vemos que tanta relación tiene con lo que estamos viendo y pues continuamos. ¿Sí? Y ese es nuestro esquema de trabajo. Algo muy importante chicos, en lo que son las calificaciones reprobatorias, así sean nueve décimas, se redondea hacia abajo. Es decir que si tienen 2.5 se queden 2, 3.6 se queden 3, 5.9 se queden 5. Las calificaciones aprobatorias se redondean hacia arriba a partir del punto 6. Es decir, 6.5 baja a 6. De los 6.6 sube a 7, 7.7 sube a 8 y así sucesivamente. Otra cosa chicos, no se limiten únicamente a esto que les acabo de comentar. Si ustedes en algún momento hacen un gran aporte a la clase, yo les voy a considerar un extra. Y ese extra pues efectivamente como les comenté, vamos a suponer que a la mera hora tienen 9.1 y un extra de 5 décimas nos da 9.6 y se sube a 10. O vamos a suponer que tienen el 10 limpio y 5 décimas extra. Bueno, esas 5 décimas las pueden guardar para el siguiente parcial, las pueden vender, rifar, subastar y bueno, ya ustedes sabrán que hacer. ¿Va? Bueno, nuestras videoconferencias serán por la plataforma Zoom. Yo les estaré haciendo llegar el link de acceso al terminar el video. ¿Ok? Pues espero que la dinámica de clase esté clara. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de economía, la podemos definir como la ciencia que estudia cómo la humanidad sobrevive explotando los recursos con diferentes usos. Por ejemplo, si hablamos de un borrego, un borrego es un recurso que está al alcance del ser humano. ¿Y para qué nos sirve? Pues nos sirve como animal de carga, tal vez como animal de transporte o como alimento. ¿Cierto? Pero justamente cuando de alguna manera un ser humano quiere adquirir un recurso, tiene que pagar por ello. Hay que tomar en cuenta que los recursos nos van a ayudar a satisfacer las diferentes necesidades que tenemos nosotros seres humanos. Necesidades fisiológicas, de seguridad, de autorrealización, de pertenencia, etcétera, etcétera. Y justamente tenemos que buscar cuál es el recurso más adecuado para esto. Ya que si yo ser humano no soy capaz de satisfacer mi necesidad, las consecuencias van desde el mal funcionamiento del organismo hasta de plano la muerte. ¿Sí? A grandes rasgos eso es la economía. Pero pues también ustedes lo han visto. Simplemente cuando su mamá los manda por las tortillas, ahí ustedes están empleando economía. Porque a lo mejor, se me ocurre, si en una tortillería el kilo vale 15 y en otra vale 16 y su mamá les da los 16, pero lo compran en el de 15, ya ganaron un peso. ¿Cierto? ¿Verdad? Bueno. Y también hablemos un poco sobre la clasificación de la economía. ¿Qué tenemos? Que lo que es la microeconomía, la cual se dice que es el estudio de los entes económicos pequeños, como lo que es la familia, la empresa. Y la macroeconomía es digamos a nivel nacional. Es decir, como acabamos de mencionar, de qué manera la familia, la empresa y demás contribuyen a la economía del país. En este caso, los Estados Unidos Mexicanos. ¿Esto para qué? Pues para generar dinero circulante, poder asignar costos, precios, índice de precios y cotizaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como les comento, toda esta información se las mando por WhatsApp. Mientras tanto, vamos a analizarlo y cualquier duda o comentario me lo hacen saber.